El arzobispo de San Salvador, Monseñor Escobar Alas, se refirió a las expectativas que la Iglesia Católica tiene ante la llegada del nuevo gobierno. Deberá tener auténtico interés por los intereses del pueblo, lo que de verdad al pueblo le interesa. Y lo digo, ya dije, haciendo valer la redundancia, porque en verdad tiene que ser así. Y si el pueblo le elige en tan gran mayoría, pues yo creo que es la expectativa de todo un pueblo, que las cosas mejoren, que se resuelvan estos puntos difíciles en los que estamos, de mucha injusticia asociada. Ante la próxima toma de posesión de Bukele como presidente, el representante de la Iglesia dijo que aún no han recibido la invitación al evento. Nosotros no hemos tenido todavía, no hemos recibido ninguna invitación. No hemos recibido ninguna invitación. Estamos esperando que nos inviten, cómo no.